Mi retiro espiritual de un año casi. Bueno, pasaron un millón de historias que les juro que si hubiese sido un programa de esos sería tan divertido. Así como lo ve, ya regresó a nuestro país una de las chicas más polémica, querida y a la vez odiada de los reality show chilenos. Le cuento algo, ella tenía pensado ir por solo 20 días a Dubai, pero... Y el primer día que llego, ahí es que conozco a alguien que me volví loca, no pude controlar y de ahí lo estiré lo más que pude. Se nos enamoró la cabra en su viaje, con razón se quedó por tanto tiempo, pero sigue este romance. Sí, sigo. Es una situación muy difícil, así como las telenovelas que ustedes ven más o menos, esas todas turcas. Bueno, esas historias así similares. Pero nada, yo pienso volver, tengo pensado volver en algún momento a Dubai. ¿Se acuerda que la ex chica reality nos dijo hace un tiempo que anda en un retiro espiritual? ¿Por qué denominó así su viaje? Entonces intentaba hacer algunas fotos, algunas publicaciones para subir y para mostrar que por lo menos estaba bien. No podía contar qué tan bien y qué tan feliz estaba, pero en el fondo estaba súper bien. Ailén nos comentó que no todo fue color de rosas en su viaje, ya que tuvo una mala experiencia con un hombre. Otro para la colección que se me acercó también a intentar pedir préstamos. Yo no entiendo qué préstamos le pueden pedir a una mujer y encima préstamos a una mujer que conoces en otro país y que conoces de nada, de un mes. Pero en fin, los hombres están muy locos. Pero no podíamos dejar de preguntarle si con el viaje logró olvidar por completo a Marco Ferri. ¿Quiere ver lo que nos dijo? Luego hablamos, bueno obviamente para su cumpleaños, para mi cumpleaños hablamos, como que retomamos un poco el contacto, pero nada, o sea yo estoy... Olvidada. Yo sí, ya está. Ya que veíamos un island tan zen, no le podíamos dejar de preguntar por alguna de sus archienemigas. Y se va a sorprender con el giro que le dio a su relación con Michelle Carvalho. Con Michelle soy amiga, con Michelle hablamos, Michelle sabe cosas de mi vida, yo sé de ella. De hecho le invité a Dubai a Michelle, solo que no coincidieron nuestras fechas, pero ella estuvo a punto de venir. Pero una que no corre la misma suerte es Lissandra Silva. No, con ella no. No, sinceramente nunca hablé. Nunca hablé, las pocas veces que yo intenté contactarla hace mucho tiempo antes de todo esto, antes de que ustedes la conocieran, ella nunca me respondió. Al parecer un viaje puede cambiar mucho a una persona. Y Elena aprovecha las cámaras de intrusos para contarnos su reflexión luego del viaje. Pero al fin y al cabo como que hay que perdonar, no hay que guardar rancores a nadie. No sé, es como que estoy súper libre, súper liberada. No tengo ningún tipo de cargo de conciencia con nadie. A quien le tuve que pedir perdón, le pedí perdón. A quien no, si no tuve oportunidad, le pido perdón públicamente. Oye, ¿qué hizo Moquito y Le Milla un año en Dubai? Y que más encima llegó como que se le cae la mano con el anillo, así como que... Comer, rezar y amar. Básicamente, ese era comer, rezar y amar, era el retiro espiritual. Varias cosas bien interesantes. También el rezar por tomar, ¿no? Bien interesante y comprar, porque subía a sus redes sociales. Oye, que se compra la ropa todos los días y Le Milla según lo que podíamos ver en sus redes sociales. Bien interesante, primero, esto de que cuenta que invitó a Dubai a Michelle Carvalho. Nosotros estábamos aquí todos sorprendidos porque cuando ella dice con Michelle somos amigas. Yo como que... ¿Eras enemiga o estoy loca? Ella era muy enemiga. Recordemos que Michelle es de las primeras que destapa el que Marco Ferri estaba haciendo un show frente con Le Milla. Porque en realidad estaba siendo libreteado por Lisandra Silva, que todavía estaba con Lisandra. Y ahí empiezan a ser bien enemigas. Pero haciendo memoria, fue en un cumpleaños de una de las dos. Y me parece que fue el cumpleaños de Le Milla, donde Michelle Carvalho incluso le hace un regalo. Que era una, mira, me puedo equivocar, una lapicera de estas bien caras. Sí, me acuerdo de eso, Mariel. De estas que escriben igual que todas, pero que son bien caras. Y ahí como que cuando Ailén termina con Marco, como que se dan cuenta que el problema no eran ellas. Que el problema era Marco. ¿Y sabes de qué me acuerdo también? Que bueno, dos mujeres que se ponen en la buena y se dan cuenta que el problema no era ellas. Que el chante era él. ¿La vio? ¿Ah? Sí, y hubo reconciliación. Marco se ha marchado para Nobles. Claro. Pero con respecto a la reconciliación, yo me acuerdo del momento también en que hubo un gesto de solidaridad entre ellas. Me acuerdo cuando robaron la cuenta Michelle Carvalho. Y Ailén también como que colaboró publicando como la nueva dirección de la cuenta o invitando a sus seguidores a seguir a Michelle. Entonces, Michelle vive también de sus canjes y de todo. Entonces, fue como un acto bastante... Noble. Claro, amable. Sí, amable. Buena onda, digamos. Oye, y a todo esto yo no sabía que en Dubái también se podían hacer retiros espirituales. Yo estoy súper... A mí hay varias cosas que me confunden acá en esta curva. ¿Qué cosa? Uno, Michelle Carvalho. Otro, mira, un retiro espiritual en Dubái. Yo también quiero ir a hacer un retiro espiritual. Oye, cada uno cuida el espíritu como quieres. O sea, yo encuentro que hay ya unos maestros increíbles, súper como espirituales, como muy austeros. Es verdad. O sea, es el lugar más piola para hacer un retiro espiritual. Qué loco, en el lugar más... Me estoy iniciando. En el lugar como más... ¿Vos crees que soy? Bueno, ¿qué crees que fue a ser? Oye, que prácticamente... No, pero sorry, pero yo también estoy con la caca. ¿Qué espíritu que se comió? O sea, sorry, pero yo cuando me portaba mal el retiro espiritual era en punta de tralca. Y después me querías... Con todo el respeto y con todo el cariño. Pero el espíritu... Bueno, pero el retiro espiritual no es porque te portaste mal. No, sí, se ponía en punta de tralca, pero claro, si me vas a mandar un retiro espiritual a Dubái, entonces me sigo portando mal. Pero Roberto, el retiro espiritual no es... Es más que tú eres un niño, ¿no? Tú lo crees todo. El retiro espiritual... No te metas. Yo fui de los que más me impactó porque cuando ustedes contaron esto en esta ocasión y cuando volví fue como... Ah, retiro espiritual. Pero el retiro espiritual no es porque te portaste mal. No, no, es porque tú de partida no te lo imponen. Tú solo dices ahí que necesito conectarme conmigo mismo. Necesito conectarme. Porque hasta el todo me trata los monos. Entender qué es lo que me está pasando, qué es lo que quiero en la vida. Yo no es libre de escoger en qué lugar se va a conectar consigo mismo. Ahora, se conectó muy bien porque además dice que tiene un amor a distancia ahora, po. Bueno, las veras retiro espirituales. Con un camello. Con el Espíritu Santo. ¿El hombre se quedó allá en Dubái? Mira, lo que dice Ailén, que dijo ayer a José Ramón, periodista, que fue a hacer esta nota, le dijo que ella encontraba que no era el momento de contar todavía detalles de la relación y de quién es ni de dónde es. Pero sí hoy día y hasta tan supera de marco que es capaz de tener una relación a distancia. Mira, me parece muy interesante, Claudia. Lo mejor de todo es que Michelle Carvalho no haya ido. ¿A Dubái? Es que cuando uno tiene en el pasaporte Dubái, la cosa se pone dudosa. ¿Tú dices? Sí, se pone dudosa. ¿Tú dices cómo la copa de López, que ella ya con su familia es un niño? Bueno, porque familia distinto. ¿Por eso mismo? No, pero yo creo que no. Distinto, yo creo que sí. Cuando uno dice modelo, regia estupenda, talentosa y dice Dubái... ¿Retiro espiritual? No, no, precisamente. Entonces, me gusta que la Michelle Carvalho le haya dicho que no. A mí me gusta que ella también... Porque de verdad que no comprendo mucho esto. Me encanta la espiritualidad. Recordemos a la Kika Silva, recordemos a la Nati, recordemos a tantas otras chiquillas donde se les ha ofrecido y no precisamente para algo muy, muy limpio. Como yo le conté en esa oportunidad cuando ofrecieron, yo lamentablemente no conozco Dubái, me encantaría conocer. Con la familia, con la familia. Y no creo que debamos tener un prejuicio con ese lugar. Yo sí. Porque hay mucha gente que obviamente sí va a trabajar y bueno, de hecho tengo una amiga que trabaja en una clínica de embriología que ha ido a Dubái. No tiene nada que ver. Y por último, cada uno hace lo que quiere con su vida. Y tampoco podemos sembrar un prejuicio con respecto a una persona si no tenemos un prejuicio tan grave. Pero sí, yo creo, ¿sabes qué? Si ya su cataxis es ir de compras y eso le hace bien y tiene las lucas para hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer? O sea, ¿qué cosa más relajante que decir, denme ese vestido? A mí me ha pasado. Claro, hay gente que baila, hay gente que cocina para relajarse, hay otras personas que van al casino y yo tengo una amiga que me dice, ¿es el casino del psiquiatra? Claro, entonces la gente se relaja y se conecta con su espiritualidad o por último evade sus problemas de distintas maneras. Entonces yo creo que no hay que ponerle un prejuicio de lo que hizo Ailena allá porque no tenemos, honestamente, ella es la única que lo sabe. Un año entero, o sea, ¿te das cuenta cómo no se va a encontrar? Digo yo, ¿se encontró? Yo creo que cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida, con su plata, con su bolsillo y con varias partes de su cuerpo. Pero definitivamente yo creo que no puedes ser tan patuado, Ailena, decir que fuiste de retiro espiritual, si estás ahí todo el día en el mall y vas encima volviste pololeando. Pololeando, ¿qué onda? ¿Te fuiste? Vaya con un gallo súper simpático, gofoso, algún amigo encachado que la felicito. Ojalá que funcione y que sea feliz porque es una mina que yo le... O se fue sola, pero ¿para qué ponerle retiro espiritual? Mira, claro, se fue con Flavia, ¿le acuerdas? Igual con Flavia, muchas veces, es una niña que yo la encuentro muy simpática, guapísima, entonces está bien. Pero no le ponga retiro espiritual, mija, porque el espíritu todavía está bien. Oye, me parece que Ailena, qué bueno que estés bien, qué bueno que llegaste, qué bueno que superaste a Marco, porque no saco. Ya, oye.